Tienes un vecino youtuber y lo has visto hacer innumerables retos. Estás muy fastidiado de él. Un día te dice que se irá de viaje, por lo tanto te deja a cargo de su correo. Realmente estás bastante aliviado que se haya ido por unos días. Un día le llega una caja de cartón bastante grande. A pesar de que eres fuerte, la caja te resulta bastante pesada. La caja se cae y se escucha un pequeño crujido, esperas no haber roto algo importante. Decides poner la caja en tu garaje. Después de los días tu casa empieza a apestar, lo primero en lo que pensaste fue en esa caja. Pensaste que era carne que se echó a perder o algo por el estilo. Pero al abrir la caja, te das cuenta que adentro está el cadáver de tu vecino. Rápidamente le llamas a la policía. Los policías te interrogan. Pero se dieron cuenta que no fuiste tú, por un video que hizo. En el video se puede ver que el tipo por visitas, se envió por correo hasta su casa. Y al final se puede ver como se truena el cuello en el trayecto. Pero hay un detalle que no les contaste a los policías. Justo después de que se truena el cuello, se puede escuchar el familiar sonido de tu voz. Incidente. Incidente. Que no hubiera que meterte. Últimamente por las noches sientes que te vigilan. Decides poner una cámara puerta, para ver que sucede afuera de tu casa por la noche. Vas a dormir sintiéndote igual de vigilado como siempre. La cámara que instalaste tenía una aplicación por si se detectaba movimiento, pero al amanecer ves algo terrible. Por la noche recibiste notificaciones de que la cámara detectó movimiento. Todas las noches te llegan notificaciones de movimiento, y ya no sabes que hacer. Checas las fotos que tomó la cámara, sin embargo en ninguna se ve nada. Bueno, a excepción de una. Incidente. Fan de Preset vía Relit. Octubre de 2016. Eres un niño de 1977 viendo la Fórmula 1. Espera que acaba de pasar. Incidente. El trágico accidente de Tom Pryce 5 de marzo de 1997. Acabas de comprar un nuevo juego para tu consola. Decides probarlo, pero... Después de la misma. El trágico accidente de Tom Pryce 5 de marzo de 2021. Técnicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!